diferencias entre afiliación matrícula y renovación ser afiliado a la cámara de comercio de cúcuta te convierte en un usuario preferencial con beneficios y derechos que nadie más tiene es ser parte de ese especial grupo de empresas y empresarios que disfrutan de privilegios y servicios exclusivos y que tienen el poder de elegir y ser elegidos en la junta directiva de la cámara de comercio de cúcuta no es lo mismo ser matriculado que ser afiliado matrícula ser matriculado es cumplir con tu obligación de registrar tu empresa como persona natural o jurídica en la cámara de comercio y hacer parte del gremio de negocios más grande de la región y para seguirlo siendo cada año debes llevar a cabo la renovación de tu matrícula mercantil dentro de los primeros tres meses del año y así no perder la condición de formalidad y legalidad que te genera confianza como empresario ahora que lo tienes claro haz tu parte entra a www.cccúcuta.org.co o descarga la app y renueva el orgullo de ser empresario cámara de comercio de cúcuta juntos construiremos una nueva historia